A primarias, invitar a primarias a nuestro presidente. Más allá de hablar de primarias, él debería, cuando habla de boca para afuera de unidad, la más clara muestra al país y a la militancia, a los más de un millón de militancias y tres millones de militantes y simpatizantes que creen en este instrumento político, debe sumarse a este Congreso Nacional que se llevará en la ciudad de Latinoamérica. Por lo tanto, más allá de esta interna que hay en el instrumento político, en las organizaciones sociales, estamos firmes porque estamos seguros que siempre ha habido el debate, siempre ha habido de que las mayorías toman decisiones y por lo tanto los Congresos son para definir y direccionar rumbo a las elecciones del 2025 y el bicentenario.